Gerard Piqué se burla de Shakira al C.O.M.P.A.R.A.R.L.A. con Clara Chia Martí en su cita romántica. De la separación entre Shakira y Gerard Piqué aún siguen saliendo muchas cosas a la luz, a pesar de esto, cada uno ha demostrado que ya están superando este bache en su vida, pero también muestran su molestia cada que se encuentran. Por su parte, la colombiana está más enfocada en su carrera musical, mientras el futbolista lleva su relación con Clara Chia Martí a otro nivel, pues han tenido una cita romántica en París en la que el central blaugrana, según su entorno, se burla de su la barranquillera al compararla con su nueva novia. Cabe recordar que Clara Chia Martí es una joven de 23 años que según la primera teoría difundida, el futbolista conoció cuando la estudiante trabajaba como mesera en un bar, tiempo después éste le ofreció trabajo dentro de Cosmos, empresa que pertenece Gerard Piqué. A partir de ese momento se dio el romance que fue el que llevó a serle infiel a la intérprete de Té Felicito y después se confirmara su separación de Shakira. La más reciente polémica en la que se ha visto envuelto Gerard Piqué es en la que durante una cita romántica se habría mofado de Shakira al compararla con Clara Chia Martí, esto debido a que la nueva novia es 22 años más joven que la colombiana. Esta burla por parte del futbolista, hizo referencia a la edad de una y otra, ya que según una fuente cercana expresó que volvió a sentirse joven, haciendo alarde de la gran diferencia entre su nueva pareja y su ex. Y es que recientemente al futbolista se le vio paseando al lado de Clara Chia Martí luciendo un look más juvenil mientras paseaban por las calles de París, Gerard Piqué fue captado usando jeans y lentes de sol. Por este motivo, el futbolista compartió con su círculo más cercano que de nueva cuenta se ha vuelto a sentir más joven haciendo actividades en pareja que sean divertidas. De acuerdo con varios medios españoles, Gerard Piqué se cansó de toda la rutina familiar que llevaba con Shakira, pues la diferencia de edad entre ambos era de 10 años y esto con el paso del tiempo llegó a afectar el estilo de vida que llevaba el futbolista. Por lo que ahora que está de novio con Clara Chia Martí se siente de nuevo joven y por lo que hizo esta burla hacia la cantante al compararla con Clara durante su cita romántica. En días pasados, se supo que Gerard Piqué llevó a Clara Chia Martí a cenar al mismo restaurante en el que iba con Shakira cuando viajaban a la ciudad del amor, París. Durante esta cena fueron captados por varios paparazzi mientras intercambiaban gestos muy románticos. En las últimas semanas la información de esta rubia de 23 años ha fluido con mayor agilidad debido a que ambos ya se han dejado ver en diversas ocasiones y no han sido tan hábiles como los paparazzis. Incluso se dijo que ella fue quien lo acompañó a su última reunión con la intérprete de te felicito para revisar el tema de la custodia de sus hijos.